En el SAIFA, solo Y muchos me van a decir, ¿qué pedo con el AIFA? ¿Es un fracaso? Yo creo en la visión de mi presidentísimo ¿Está bien? Aunque esté solo ahorita Echo, esté solo No se ve ni un alma Allá al fondo se ve uno y otro Pero yo creo, yo creo en el AIFA Yo creo en lo que... Ah, no, es el rey Yo creo en este proyecto Es de primer mundo esto, mijo La neta, este aeropuerto se parece al de Barajas Al de Barajas Muy bonito Y yo creo también Que los oligarjas, la gente de poder Está bloqueando al A nuestro presidentísimo Por ser de izquierda Y se dice, no vuelen ahí Por ejemplo, aquí podemos ver Hallazgos en Santa Lucía Y mamuts Posición exclusiva del AIFA Y aquí podemos ver los mamuts Mamuts Cultura Cultura de punta El área de panteológico La construcción de aeropuerto Ocupa un área de más de 4.000 hectáreas Se desarrolló en un proyecto Para investigar y recuperar los restos De magafuerto Desde el inicio de las obras De octubre 19 hasta enero de 2001 Se registran más de 300 puntos de hallazgo Las instalaciones requirieron de 50 arqueólogos 5 restauradores Y más de 400 habitantes Es una estimación preliminar Se cuenta más de 25.000 huesos Las especies que se han hallado Son caballos Camellos Dientes de sable Parezosos Aves y peces Y la gran mayoría son mamuts Mamuts aquí en el AIFA Mijos Para quedar en el rollo En las construcciones Aquí hay más Yo creo En este proyecto Creo en que En unos años Se va a llenar Y no lo vamos a volver a ver Pasivo Yo creo que esto No va a ser Es algo Temporal Y que Eso va a valer la pena Así es Todo el esfuerzo Y que ahorita Ahorita Es un complot Lo que están haciendo las aerolíneas Que no lo están llevando A la gente Al aeropuerto del AIFA Porque hay mucho transporte Ya aquí te puedes ir A la Ciudad de México Al centro Con 250 pesos O sea No hay justificación No hay justificación Esto es un complot Es un complot Ya Está todo vacío La neta La neta Si está vacío ¿Para qué les digo que no? Si está vacío Pero pues Es a futuro Morros Es a futuro Piensen en a futuro Por ejemplo Vean este Hermosura ¿No? Todo está Ahí es un Starbucks Globalización Un poco Neoliberalismo Claro que sí Esto es Una escultura Muy bonita Por ahí entras Por ahí entras Por aquí te registran Te escanean Como vemos ahí Te escanean el cuerpo Ahí te entras Acá Ponen así Como esa figura Y esto es una hermosura El calendario azteca Eso a mí me gustan Esos detalles En mármol Por supuesto Por supuesto Todo esto nos alcanzó Miren Cuando dejamos De que De tolerar Que nos robaran Los políticos ¿Cuándo se había hecho Algo así? Nunca Miren Hasta Militar Es el rollo Que mola Para todos Para todos Para todos Y aquí Entramos Al baño ¿No? La época de oro Del cine mexicano Con cantinflas Claro que sí Y vale oro Está adelanto Pero más o menos Ah mira Yolo Aquí lo podemos ver Hola Como si entras En una sala de cine Mijo Pura calidad Pura calidad Puro primer mundo El Tizoc Y el Cantinflas Claro que sí Este es uno Hay otro Hay otro Que yo fui ahorita Más bonito Y dice Cine mexicano Tan brillante Y único Como el oro Ha hecho soñar A nacionales Y extranjeros Durante tantas generaciones Actrices Y actores de la leyenda Que reflejan Aquí es donde voy a tomar Mi vuelo Aquí Y chequen la calidad Todo bonito Y miren Por si tienen chamba Mijo Por si tienen chamba Un escritorio Todas las estaciones Tienen sus propios Escritorios Y sus cargadores Obviamente Y así Restaurantes Ahorita no está abierto Porque no Ahorita no está abierto Porque es tarde Y la gente no trabaja Tan tarde ¿No? Pongo aquí un car junior Ya está listo Mijo Ya está listo Todo listo aquí Las banderas se dividen Por los estados Guanajuato Durango Dice Colima Coahuila Creo Sí Ahí debe estar sonora ¿No? Y los niños corren Los niños corren Y hay felicidad La gente Este